¡Suscríbete al canal! Que cantaba villancicos nada más Noche de paz, noche de amor Y adornaba con guirnaldas el árbol de navidad A ese duende le gustaba trepar por las escaleras Caminar sobre los techos Para ver la luna entera Este duende distraído se olvidó de preguntar Por la bolsa de regalos que tenía que entregar Con su bici fue volando Hacia el árbol del querer Donde nacen esos sueños Que nos permiten crecer Había una vez un duende Que alegraba a los demás Convocaba con palabras Al árbol de navidad Y deseaba Les deseo Salud Amor Paz Y mucho, mucho, mucho más Mientras sonaban campanas El día de navidad El día de navidad El día de navidad Hacia el día Soscríbete al canal